Bueno, nosotros como municipio aprobamos el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial conteniendo el Plan de Usa y Gestión de Suelo en primer debate el lunes 13 de septiembre. Y de hecho, a partir de esa primera aprobación estamos llevando a cabo mesas de trabajo, se han hecho conjuntamente con los señores concejales y se les ha pedido a la ciudadanía de que hagan llegar sus observaciones. Esta semana que viene haremos una mesa de trabajo conjuntamente con el equipo consultor, como es de conocimiento de todos ustedes, se está llevando a cabo mediante una consultoría que está la Universidad de Cuenca, conjuntamente con los técnicos del municipio de Girón. Para nosotros las inquietudes, las observaciones que tenga la población, o sea, realmente es de gran ayuda. ¿Por qué? Porque nos ayuda a analizar, nos ayuda a entender de pronto, a conocer las inquietudes que tienen. De hecho, la semana anterior nos hicieron llegar un oficio con observaciones, las cuales se ha remitido a la Universidad de Cuenca para que sean analizados. Usted entenderá que no todas las inquietudes o sugerencias que hagan serán incluidas. Se analizarán y se dará respuesta en el caso de no incluirles, el por qué no se han incluido con sus respectivos análisis técnicos. Sí, efectivamente, debió ser aprobado hasta el lunes 13 de septiembre. Bueno, el retraso como tal, usted sabe, la pandemia duró casi un año y medio, realmente no hemos podido mantener los talleres que debieron llevarse a cabo. El proyecto está elaborado, se ha aprobado y en primer, obviamente, habrán observaciones. En todo caso, como municipio, lo tenemos el documento. Bueno, la planificación lo hacemos con visión a los 20 años. Usted, bueno, tiene conocimiento. Cada administración que tiene, tiene que hacer un análisis, una valoración de su plan de desarrollo. Y, de hecho, la nueva administración que venga tendrá que analizar. En el caso de que haya algo que modificar, cambiarlo, tendrá que hacerlo. Lo hacemos con visión a 20 años, pero tiene que ser analizado por cada administración que entra. Es decir, cada cuatro años de aquí, cuando ingrese ya el nuevo alcalde, tendría que analizarlo. No es que nosotros vemos o tenemos visión únicamente hasta el sector norte. Los estudios, los diagnósticos dan un resultado, los cuales lo incluimos, pero todas esas inconvenientes, esas inquietudes, los tenemos que analizar. Realmente, no es esa visión, es un malentendido, pero lo analizaremos en las mesas de trabajo y se considerará, como les digo, las observaciones que hagan. Todo está analizado, efectivamente, se aprobó a primer debate, entra aprobación y si se aprueba en segundo debate, no es una camisa de fuerza. La planificación lo construimos diariamente, en el caso de que algo tenga, obviamente, con los respectivos justificativos, se necesite reformar o analizar, lo hace. La planificación se hace día a día, o sea, nada es una camisa de fuerza. Se ha aprobado en primero o segundo debate, no implica que nada se pueda mover, o sea, la planificación, como les digo, es… a diario tenemos que planificar. Invitarles a la ciudadanía, realmente esta es una herramienta de planificación para el desarrollo, el crecimiento de nuestro cantón, de que nos hagan llegar. Hasta que no se apruebe en segundo debate, el municipio puede receptar cualquier inquietud o observaciones que tengan al respecto y que no se dejen realmente mal informar por, no sé, por algunas otras personas, que las puertas de este municipio están abiertas para cualquier aclaración o inquietud que tengan. Y la próxima semana o este fin de semana estaríamos llevando a cabo la mesa de trabajo con la universidad, con el equipo consultor, para que las personas que quieran ser partícipes de las mismas lo hagan con toda la confianza. ¿A qué hora y en dónde se ve esto? Tendría que confirmarle, estamos confirmando la hora y el día para la mesa de trabajo.